El resto de los partidos políticos, todo mi respeto y toda la disposición para que esa sea la forma de entendernos en Michoacán. Pero quiero decirles algo, no coincido con quienes se empeñan en desdibujar o minimizar la presencia del PRD. Yo quisiera ver algunos militantes del PRD que se han convertido en los principales promotores de otro partido y de candidatos ajenos que reflexionaran un poco qué es lo que quieren. Si el PRD no les satisface, si no se sienten a gusto militando en este proyecto, sería bueno que se fueran a militar donde se sienten a gusto. Deberían, no podemos permitir compañeros y compañeros, que con un oportunismo total, compañeros que además se han servido del partido, ahora están promoviendo otro partido político en Michoacán. Hoy, por ejemplo, vino a Zitácuaro un compañero militante del PRD a promover otro partido y otro candidato, u otro partido porque todavía ni siquiera hay candidatos. Ese compañero, toda su vida, electoral y política, no ha ganado una elección ni para jefe de tenencia, ni para el cargado del orden. Bueno, ni para jefe de manzana. Ha sido un arrimismo total y oportunismo total al servicio del partido, de los cargos del partido, que el partido le ha dado, porque han sido cargos de la lista. Ahora, lo único que ha hecho es servirse de los cargos públicos para luego proyectarse electoralmente. Ese compañero que a muchos anda queriendo confundir y junto con él a otros también confundidos, anda yendo a los municipios a decir que ya tiene la anuencia del PRD y que tiene la anuencia mía para andar convocando a fortalecer Morena. A ese compañero que se ha servido de manera ventajosa y de manera permanente. La invitación es solamente a que no confunda a nuestros compañeros presidentes municipales que va ofreciéndoles que les va a bajar recursos del Congreso para que lo acompañen a sus víctimas de Morena. Así los traen, enseñándoles que les va a conseguir un presupuesto para convocarlos a reuniones, porque de otra manera no convence a nadie. La invitación de aquí, evidentemente no saben a quién le refiero, qué bueno que no sepan. Es a Fidel. Por eso la invitación a él y a otros compañeros para que si de verdad se sienten identificados con ese partido, que se afillen a él. Que se vayan, porque yo tengo mis dudas si realmente se sienten identificados. Más bien andan queriéndose colocar por delante, por otra vez el oportunismo y el arrebismo. Y así como es, se van a salir otros. Pero lo que yo les reitero hoy es que nosotros vamos a trabajar para fortalecer el PRD. Yo voy a seguir en este proyecto que costó mucho trabajo construir y que ha dado, ya ha hecho mucho por México. Ha dado mucho al país. Los grandes cambios que se han hecho los hemos impulsado nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!